Los servicios de emergencia deben ser cada vez más eficaces en Morelia, capital del Estado, y para ello se tienen programadas para esta ciudad instalar tres estaciones de bomberos. Tenemos un proyecto muy interesante que se plasmará en próximos meses, es habilitar tres estaciones de bomberos y protección civil, una hacia el lado norte. Avalos Plata señaló que los edificios donde se albergarán los cuerpos de auxilio se construirán cerca de Villas del Pedregal, otra en el lado sur cerca de Santa María, y se rehabilitará la que está en salida a Charo. El coordinador de protección civil de Morelia, Eduardo Ramírez Canals, como propulsor de la creación de las nuevas estaciones, recalcó la importancia de contar con personas capacitadas y de reabrir la escuela para bomberos y para médicos voluntarios. Nos vamos a la tarea de reabrir, de reactivar la escuela municipal para voluntarios de los bomberos municipales de Morelia. Esta escuela tendrá una duración de seis meses. Es una escuela donde vamos a poder capacitar a, sobre todo, jóvenes. Los pósters con los requisitos de la convocatoria se estarán desplegando en toda la ciudad para que las personas con la vocación de ayudar se alisten a esta noble y valiente labor. Para Coasar TV, César Hernández.